Ha pasado momentos muy complicados y muy delicados, no te quisimos molestar Juan Pedro, por supuesto que primero también acompañarte de este momento tan complejo por el que has atravesado vos y tu familia, y bueno, queriendo saber primero cómo estás. Estamos bien, un momento complicado, pero bueno, el fútbol es muy noble, como sentí el apoyo de todo el fútbol en ese momento tan duro que pasamos y que estamos pasando en mi familia, el fútbol es muy noble y como corresponde vine a despedir a una persona que aprendí a querer, una persona sincera, frontal, buen tipo. Siempre cuando nos vamos somos buenos tipos, pero este era buen tipo de verdad. Y bueno, quise acompañar a Nacional, como Nacional me acompañó, todo el fútbol, pero Nacional me acompañó a mí y a mi familia enormemente, y eso demuestra que el fútbol, esa frase que es lo más importante de lo menos importante, y tenía que acompañar a la familia de José, a las autoridades de Nacional, y también un abrazo a los socios y hinchas de Nacional. ¿Cómo era tu relación con José? Yo lo conocía toda la vida, pero tengo un recuerdo muy lindo en Qatar, que convivimos como 12 días, era un fenómeno de cómo se movía con los subtes, y fui con mi hijo más chico, que realmente quedó muy afectado, porque habían hecho una relación muy grande con José, un tipo querible, de fútbol, frontal, y muy humilde, un tipo muy humilde, ¿no? Así que es una gran pérdida, no solo para el Uruguay, esta gente que son buena gente, que son hacedores, sino para el fútbol, ¿no? Porque creo que José estaba haciendo una excelente gestión en Nacional, no me corresponde a mí, quizás, digamos, elogiaron, ¿no? Pero en la antece más viniendo de quien viene, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cuál era su gestión? Y bueno, que primero audacia, ¿no? ¿O qué hizo que te hubiese gustado hacer a vos como dirigente de Peñarol? Y bueno, creo que no es el momento apropiado, pero digo, me parece que haber apostado a traer a Suárez, es algo... Hay un dicho que hombre tímido no sale con mujer bonita, y creo que eso, él era un apasionado del fútbol, ¿no? Porque se puede ser dirigente y no saber nada de fútbol, pero él se daba esas cosas que... Es raro, porque realmente los presidentes no sabemos de fútbol, pero... Era técnico. Era técnico, sabía de fútbol, y era un apasionado. Me acuerdo que en pleno mundial, bueno, estaba el tema de las altas y bajas, y compartíamos las altas y bajas, ¿no? Nos rabiamos mucho. Y con Franco, mi hijo, lo... ¿Charlaban de fútbol o de otras cosas? De todo. Fíjate vos que estuviste en Catar, lo que era... Esos viajes en el subto, él la tenía clarita, ¿no? Él había llegado antes y tenía todos los piques. ¿Qué les decía la gente cuando los veía juntos? Y se mataban de risa, ¿no? Entonces, había mucha gente que me decía, que conocía en boca de urno, che, bueno, ahora vas a volver. Y dice, no, por favor, no vuelvas, me decía. En bromando, ¿no? Siempre... El fútbol, reitero, es muy noble. Es muy pasional, como todas las cosas pasionales son cosas... Pero acá vimos el respeto de la gente. A mí, yo recuerdo que cuando Nacional cumplió 100 años, mi viejo con su bastón fue a la fiesta. Yo con Nacional es un club en el cual siempre ellos nos quieren ganar y nosotros nos queremos ganar, pero yo tengo un enorme respeto y creo que la grandeza de los dos está cimentada. Si no fuera uno, sería muy difícil potenciar al otro. Nos potenciamos, no ganamos, nos chanzamos. Pero esto, ojalá que este momento tan triste pueda ayudar a la gente a darse cuenta que el fútbol es otra cosa, que el fútbol es esto. No, no, es el deporte más lindo que hay, ¿no? En una sociedad. Yo no me conocí a José Nunca en el mandato, vos en Peñarol, en el Nacional, pero ¿vieron algún clásico juntos alguna vez? ¿Charlaban de sus equipos? Sí, claro, claro. No coincidimos, pero sí como dirigente de Nacional. Las primeras gestiones de dirigente de Nacional, yo estaba en la presidencia del club, y sí, era un tipo respetuoso. Aparte yo lo conocía de la actividad del profesional, de los bancos. Siempre era el que ayudaba, el que pagaba. Era el único club, el único banco en ese momento, que más o menos le prestaba a los clubes. Dicen que los bancos no le prestan ni a los clubes de fútbol, ni a las iglesias, porque nunca las podés rematar. Pero los clubes siempre, el fútbol siempre paga también. Por supuesto, pero las garantías no son, digamos, realizables. Imaginate poner de garantía algo, ¿quién se puede quedar con algo que genera tanto pasión? Así que nada, vine a despedir a una buena persona, un muy buen tipo y un gran dirigente. José, pará, Anita, déjame meter una, por favor. Juan Pedro. Yo no camino, yo hago spinning, yo hago boxeo, y antes corría, ahora la espalda ya no me permite, pero todos los días hago spinning. El que caminaba con él era Edgar Welker, creo que... Manolo, Moller. Moller, creo que hasta marcarían, creo que estaban en esas... Así que ahí hacían unas buenas matutinas de fútbol. Juan Pedro, en una sociedad, decía, que está tan dividida, esta sensación o este mensaje de unidad, de que las camisetas no importan, me parece que está bueno también, ¿no? Sobre todo para el hincha no tan sano. Y bueno, sí, pero por eso es, este... Loco, acá, ¿qué es esto? Compartimos la misma pasión, nos queremos ganar siempre, pero de ahí a toda esta locura. Pero no es producto del fútbol solo, es producto de una sociedad líquida, de una sociedad en la cual las redes sociales o la tecnología nos ha favorecido tanto para algunas cosas y nos ha hecho líquidos para otras. O sea, se da una manija total con una impunidad. Y eso genera que la gente que no está muy equilibrada hace macanas y piensan que necesitan estar en un colectivo ganador y por eso se generan estas cuestiones a veces bastante violentas, ¿no? Pero no... Pedro, como dirigente, ¿qué similitud te tenías con José? ¿En qué te veías igual a él pensando o llevando a la acción alguna actividad? Era muy pragmático, José, ¿no? Un tipo muy pragmático, que no se casaba con los jugadores, ¿no viste? Que tenía que decir a uno y a otro. Pero me acuerdo que en ese momento estaba la salida de un jugador de Nacional y me explicó por qué. Me explicó la salida. Pero no, él tenía su forma muy particular. Reitero, a diferencia de la gran mayoría de los dirigentes de fútbol, y mirá que yo conocí capos de dirigentes de fútbol. Los dirigentes de fútbol saben poco, pero este sabía. Este era un diferencial. Apasionados. Cometió justamente la locura de ir a buscar a Luis Suárez, Juan Pedro. ¿Usted qué pensó en ese momento? Una locura. Una gran audacia. Y creo que eso hay que mover. Los clubes de fútbol son como las religiones. Y hay que tener siempre por qué creer, por quién pensar. Y en eso se trata. Y aparte, lo trajo por nada. Que eso es otra gran virtud de José. No era que fue con la billetera, porque es muy fácil, con la billetera del gremio, del Atlético de Madrid, de Barcelona, de Barcelona. Lo convenció con labia. Con labia y con el corazón. Y bueno, creo que también ahí tuvieron un gran... Él, digamos, condujo y lo arropó la pasión de la gente nacional. Y en eso se trata. En eso sí, los dirigentes de fútbol tenemos que pensar en eso, en generar ilusión. Eso es fundamental. Pero no voy a hablar de fútbol, no es el momento. Gracias, Juan Pedro. Bueno, sin embargo, Edgar Welker dijo que no descartaba presentarse a las próximas elecciones. Bueno, yo en este momento no es un momento ni personal ni el lugar para hablar. En los próximos días hablamos. Gracias, Juan Pedro. Valoramos mucho que hayas venido. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pedro Damiani, junto a nosotros.